La más rara creación de bestia de los X-Men, dejando de lado todas las cosas que ha hecho recientemente, que no vamos a tomar en cuenta, pues porque no estoy al corriente de lo que está pasando con los X-Men, Krakoa y Logan, una de las creaciones más raras que aquel mutante ha hecho es una pistola creada específicamente para disparar a la Fuerza Fénix, que estaba contenida en un aval especial, teniendo la idea gracias a una peculiar anomalía espacio-tiempo, donde Wolverine y Spider-Man viajaron al pasado, para después viajar al futuro y a diferentes lugares por culpa de un ser llamado Mojo, y cuando regresaron al presente, Logan le contó lo ocurrido a su equipo, cuestionándose a bestias si era la buena idea crear una pistola Fénix, que sería descubierta esta en el futuro y que Wolverine usaría para destruir el planeta Doom, que amenazaba con colisionar la Tierra, por ahí de lejano 2035 aproximadamente, vaya dato, ¿no crees? Cuando Thor daño al dios Nudle, esto se nos relata en el cómic Venom volumen 4, cuando el dios de los simbiontes le revela sus orígenes a Edie Brock, desde la creación de su primer hijo hasta el punto donde enviaba a los dragones simbiontes por el universo, con el objetivo de colonizar planetas, lamentablemente los dos dragones que habían llegado al planeta Tierra en el siglo VI tuvieron la desventura de enfrentarse contra un joven Thor, quien atacó a ambos oponentes con el poder del trueno, cortando la conexión de Null con sus hijos, causando que estos comenzaran a poseer a anfitriones, corrompiéndose la mente colmena con nociones de honor y nobleza, causando que los simbiontes se revelaron contra su creador, encarcelándolo en el corazón de aquel mundo llamado desde aquel entonces Klyntar, que significa jaula en un antiguo dialecto, deteniendo estos simbiontes los planes de Null por conquistar el universo, negando su oscuro pasado y formando a los agentes del cosmo, un grupo de simbiontes que buscaba la paz donde solo los anfitriones dignos podrían unirse a estos simbiontes, vaya dato, ¿no crees? ¿Cómo es la Tierra 1 de DC Comics? Sencillamente es un planeta donde a diferencia de la Tierra Prime o Tierra Principal de aquella casa editorial, en este lugar los héroes más icónicos desde los miembros de la Liga de la Justicia hasta los jóvenes titanes todavía no cuentan con la experiencia suficiente que los convertirían en héroes glorificados, llegando a cometer errores mientras hacen del mundo un lugar mejor, aprendiendo de estos y forjando su propia historia en un futuro incierto, vaya dato, ¿no crees? Death Pool usa el guantelete del infinito, tan peculiar situación ocurre décadas atrás cuando el titán loco le pagó mucho dinero a Wade Wilson para que robara el cubo cósmico, y después de que el mercenario Bocón tocara el tercer acto y se diera cuenta de los diferentes conocimientos nuevos que le ayudaban a comprender mejor el universo, le lanzó con este un hechizo a Thanos y en un movimiento rápido le arrebató el guantelete del infinito, sustituyéndolo con un juguete, justificándose Wade quien que ahora tendría la posibilidad de pedir muchos deseos sin tener que lidiar con magos o alguien más, llegando a fastidiarse de tanto poder, prefiriendo posteriormente regresar el tiempo y que nadie recordara el que Wade for Bone Roast, para que todos aquellos que conocían al degenerado regenerativo se burlaran de él, vaya dato, ¿no crees? ¿Quién fue el primer simbiote que existió? Depende porque Venom fue el primero en aparecer en los cómics de Marvel durante el evento Secret Wars de 1984, aunque económicamente hablando, la necroespada es el primer simbiote que existió, creado por el dios Null a partir de su primera sombra, cuando la luz de la creación orquestada por los celestials perturbó la pacífica oscuridad de sus dominios, usando el dios de los simbiotes esta espada para decapitar a un celestial dándole forma a Null, posteriormente con el fuego del primer creador que aniquiló, quedando All Black atado metafísicamente al cadáver no muerto de aquel celestial decapitado que se convirtió en una grotesca prisión viviente para las almas de los abatidos por la necroespada, vaya dato, ¿no crees?